¡Hey! ¿Qué onda, roresillos? ¿Cómo están? Como siempre, es el uno que se encuentren de lo mejor. La verdad, no les voy a mentir, hoy estoy lleno de pelusitas, mi cabello no está de mi lado el día de hoy, pero yo sé que no me dejas de querer. No ha habido videos recientemente porque he tenido algunas situaciones, pero mira, todo siempre se resuelve, así que si tú también tienes algún problema ahorita en tu vida, te aseguro que se va a solucionar y tal vez no te rías del momento, pero vas a saber que eres más fuerte cada vez. Así que no puedo subir tantos videos como yo acostumbro, pero ustedes saben que cuando regreso es con algo nuevo y su comprador compulsivo ha atacado de nuevo. ¡Ay, mira esta caja! Estas cajas de Gibson tienen algo, no sé qué es, que me encanta. ¡Ay, me encanta más que tu hermana! Bueno, no sabe tan bien, no hagan eso porque coronavirus. Entonces, les voy a decir, me acabo de comprar otra guitarra y ustedes dirán, ¿por qué? Pues ya les he dicho, para llenar mis vacíos existenciales, tal vez esa será la respuesta psicológica y la respuesta que yo les daría es porque, no sé, tenía ganas de una nueva guitarra y te voy a decir la verdad, yo tengo varias guitarras. Tengo la Gibson Les Paul Standard, es mi guitarra de mayor gama. Tengo una Epiphone Les Paul Custom, que es la blanca que está acá atrás de mí. La verdad está chulísima esa guitarra y otras guitarras que ustedes ya conocen. No, iremos acá nomás, acá en el canal. ¿Por qué me compré otra? Me compré otra porque trae pastillas P90. Ahorita les voy a enseñar. Las pastillas P90 son de una sola bobina. Gibson las empezó a fabricar en 1946 y son pastillas con mucho brillo, muy buena respuesta y un ataque bien cañero. Realmente, siempre las desprecié por su aspecto físico. Ahorita las van a ver. Pero ya me gustan porque me arriesgué, me aventé a comprar esta guitarra y la verdad es que el sonido, me di cuenta hasta ahorita que es el que siempre he estado buscando. Y no lo digo de jalada, la verdad, me encantó. O sea, suena súper rockero. Onda Brad Whitford, Joe Perry, probablemente muchas de sus grabaciones, las que más me gustan, fueron grabadas con pastillas P90, con guitarras que tenían este tipo de pastillas. Pero ya, sin tanta habladuría, vamos a abrir esta guitarra. Tengo un corta uñas para hacer el trabajo porque, pues, YOLO. Entonces, tenemos acá la cintita. No les voy a mentir. Esta caja venía adentro de otra caja. Entonces, venía bien protegida. La compré por internet. Y la verdad es de que, bueno, le quité la otra caja porque ya sería como un unboxing doble y como que eso estaría raro, ¿no? Entonces, vamos a quitarle y llegamos a la caja Gibson. Yo estas cajas no me gusta tirarlas a la basura, pero ya no me caben en mi estudio, ni en mi cuarto, ni en ningún área de mi casa. La verdad, siento horrible cuando las tengo que quitar a la basura. Es como que me arrebataran una parte de mí. Tenemos acá, ya saben, esta cosita que a muchos les gusta como tronarla. Tenemos esto para proteger nuestra chula guitarra. Y aquí vamos. Tengo que admitirlo, soy completamente fan de Gibson. Ay, mira nada más esta chulada. Ahorita les voy a hacer el unboxing de la funda. ¿Por qué esta guitarra viene con funda? Porque la guitarra que compré es de las gamas más bajas de Gibson. Siempre me llamó la atención tener como la guitarra más barata de Gibson para poderla comparar y lo vamos a hacer con la guitarra más cara de Epiphone y con una Les Paul Standard, que es como una gama media alta dentro de la marca Gibson. Porque la Gibson Les Paul Standard no es la más alta. Tenemos Ray Shoes, Custom Shop, Historic, un montón de cosas. Entonces voy a dejar tantito acá y realmente creo que eso es todo lo que trae la caja. Bueno, no, les voy a confesar y les voy a decir la verdad, la verdad. Vamos a hablar con la verdad. Yo ya había sacado la guitarra. Ya le había hecho su unboxing personal. Pensé que no se iba a desafinar tanto. Así que tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala es de que sí, también se desafina como todas las Gibson y todas las guitarras que he tenido en mi vida. Menos la Gibson Acústica. Esa no se desafina. O sea, se desafina lo normal. Esta guitarra se desafina ligeramente como mi Les Paul Standard, como todas las que tengo. Pero el día de hoy ya descubrí la cura para que se deje de desafinar. Ya lo apliqué en mi Gibson Les Paul Standard que es mega problemática. Así que con esta no va a haber ningún problema. Te lo quería aclarar. Pero bueno, entonces como yo ya había hecho el unboxing, fui por la caja a mi cuarto y vi que seguía pesada y se me hizo raro. La hago hacia acá. O sea, así literal le doy la vuelta y que me doy cuenta, digo, lo tiré al piso, ahorita ya no, que había otra cosa. Esto no es comercial porque cuando es comercial no dices que no es comercial. Así que esta guitarra la compré en una tienda llamada Fally Music, que hay otros youtubers de guitarra que a ustedes les gustan que recomiendan esa página. Y la verdad es que sí, apliqué un descuento, tal vez ya sepan de quién. Me salió esta guitarra en $15,200 pesos. Esto no es comercial, pero vaya, se agradece. Y me encontré con este paquete extra dentro de la caja que dice, estimado Rolando, nos complace informarte que es nuestro cliente número 1000 del mes. Te enviamos este regalo, esperamos que te guste. Y wow, la verdad se me hizo un súper detalle. Y esto les digo, no es comercial, no nos pusimos de acuerdo, no me regalaron la guitarra. La verdad es de que me mandaron esto y es un detalle bien bonito porque nunca nadie me ha dado nada extra en mis compras. Yo me la paso comprando por internet, por Amazon, Mercado Libre, en otras páginas. Y la verdad nunca me han dado nada. Así que el regalo no está nada mal, es una bocina Bose Soundlink Micro, te la voy a enseñar. Y según yo es una bocina muy buena, tiene un sonido nítido y equilibrado, clip flexible de silicona duradera, resistente al agua y sólido. Esto me lo puedo meter cuando me meto a bañar. Me encanta poner música cuando me baño. En pareja, dos para activar el modo fiesta. Ah, en modo estéreo, necesito otro. Manos libres y hasta seis horas por carga. Es una bocina portátil. Y wow, Fally Music, gracias por el regalo. No sé si sepan que existe este canal, pero les agradezco. Es un detalle bastante bonito. Y la verdad es que me gustó la compra. Me dio un poco de desconfianza porque nunca he comprado con ese sistema de comprar algo que no sé en Amazon o en Mercado Libre. Y la verdad es que yo hice transferencia, hice mi cuenta primero que nada, luego les transferí y todo el proceso fue bien rápido y me gustó. Digo, no es comercial, pero si algo te sirve, la página es bastante confiable. Y miren, esa es la guitarra. El color se llama Worm Brown y creerás que técnicamente, según el modelo, esto es una guitarra Les Paul, o sea, es una Gibson Les Paul, pero DC. O sea, el modelo oficial es Gibson Les Paul Jr. Tribute DC. O sea, Tribute porque es en homenaje a un modelo setentero. No recuerdo bien si en 1976. No me cuelguen en los comentarios, por favor. Pero es en homenaje a un modelo anterior. No es una guitarra que sea un modelo nuevo. Y DC significa no después de Cristo. Por favor, DC no, no, no es después de Cristo esta guitarra, a pesar de que sí fue después de Cristo. Eso significa Double Cutaway. Cutaway, pues es aquí que tiene el cuernito y que tiene doble, porque tiene también acá. Entonces, si fuera un modelo Les Paul tradicional, no tendría este Cutaway. Este sí. Tiene un golpeador que a mucha gente no le gusta este golpeador. Yo lo encuentro, pues, normalón. No me desagrada tanto. Y la verdad es de que yo siempre pensé que esta era una guitarra fea. Yo me la compré sin que nadie me obligara. Y no sé, la verdad es de que me pareció bastante interesante tener la guitarra más económica de la gama Gibson. El cuerpo, como podemos ver, es tradicional, de caoba. Me parece que este no trae la liberación de peso. Eso está padre. O sea, no trae agujeros adentro. Trae las pastillas que les comenté. Las Soap Bar o P90 o Puffs, como muchos las llaman. Puffs suenan medio gacho, pero así las llaman mucho en el mundo de internet. Y trae un puente en el cual nosotros no podemos regular la calibración de la guitarra o la octavación. En parte es bueno porque no te vas a tener que preocupar de que esté calibrada la guitarra porque digamos que el puente siempre va a hacer el trabajo. Eso para gente como yo que no le sabemos tanto o de repente la regamos a la hora de ajustar nuestras guitarras, para mí está bien. Pero si eres un loco magnético del sonido perfecto, no, porque va a tener micro desafinaciones, es probable. Entonces tenemos un cuerpo de caoba sólido, muy Les Paul, y como siempre el palo de rosa en el fingerboard, una combinación clásica. Y como les digo, es una guitarra bastante sencilla. Es una Junior. Las Junior normalmente tienen una pastilla. Esta tiene dos. Yo pude haberla elegido con una pastilla porque sí tenían, pero dije, ¿sabes qué? Con una me puedo aburrir porque a mí me gusta estar soleando, ya sabes, con la pastilla del brazo que suena más gravosa y de repente en los bends locos ya meter la pastilla al puente y eso suena bien chido. Y luego tenemos acá el selector de pastillas. Lógicamente es de tres posiciones. Podemos tocar con esta pastilla o con esta pastilla o con las dos al mismo tiempo para un sonido como equilibrado entre las dos, obviamente. Tenemos un control de ganancia o de volumen y uno de tono. Digo, está al revés. Este es el de ganancia y ese es el de tono. Y básicamente eso es todo. La entrada jack es acá. Yo pensaba que la entrada jack estaba por acá y eso no me hubiera gustado nada, pero no, la tenemos acá. Incrustaciones dot, les digo, ya les había comentado en otros videos que en Gibson, cuando tenemos las incrustaciones dot o estas de puntito en el traste 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, etc. ¿Significa que es una guitarra barata? Lo sabemos. Y también esto, cuando tenemos el Gibson en oro, así como en color mostacita, significa que es una guitarra barata y lógicamente son de acrílico. Digo, si ni siquiera mi Les Paul Standard tiene de madre perla, estos son de acrílico. Tampoco le iban a meter madre perla acá. Tiene afinadores Gibson de luz que no son malos, son como estándar en la marca Gibson, muy tradicionales, pero no es una guitarra que debería de desafinarse tanto. Pero te digo, todas las Gibson, incluso Gibson más caras que mi Les Paul Standard, yo he visto que se desafinan mucho y ya he detectado el problema. Voy a compartirlo con ustedes en otro video. Y créeme, la solución, les voy a dar dos soluciones. Una solución en la cual se van a gastar como 40 pesos, algo así como 2 dólares americanos y una solución donde le pueden invertir un poquito más, algo así como unos mil pesos, un poquito menos, menos de mil pesos, menos de 50 dólares americanos y van a tener una guitarra impecable. Te voy a dar algunas tomas sensualonas de la guitarra y después vamos a escucharla. Muy bien, les voy a enseñar lo que es el estuche y la guitarra, pero antes tenemos acá a Rogelio, una paloma con el alita rota. Ya ahorita le voy a limpiar, esa pues de hoy, pueden creerlo, necesito limpiarle, pero come bastante y se está recuperando de su alita rota para que luego lo liberemos y pueda decir, I believe I can fly. Aquí tenemos entonces esta funda. La verdad es de que no está muy bonita, parece hasta pirata, pero lógicamente es la original y la calidad es muy mala, debemos de decirlo, pero está muy acolchonada por dentro, entonces creo que la guitarra llegó segura y es lo importante, ¿no? Bueno, acá tenemos unas cosas importantes de la guitarra, yo sé que se están preguntando por el acta de nacimiento. Ay, mírala, cuando era una bebecita, cuando era una bebecita, hola, ay cuchi cuchi, ay cuchi cuchi. Estas fotos siempre se las toman en la fábrica de Gibson, allá en Nashville, y bueno, yo me pregunto, ¿no tenían para un teclado mejor? En serio, o sea, ¿la fábrica de Gibson tiene estos teclados? La verdad, eso sí se ve muy feo, no manchen, inviértale un poquito a mejores teclados. Digo, venden súper bien sus guitarras, entonces esta es la foto. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero es marca Mitsubishi la impresión. Y aquí está el certificado de autenticidad. Ya no me importa que vean el número de serie o lo que sea. Aquí está la inspección, pero según yo esto trae errores, porque por acá dice que trae binding acá, pero esta guitarra es sin binding, bueno, X, ¿verdad? X. Aquí viene, esta guitarra es 2019, entonces fue como este certificado hecho, no sé, el 7 de noviembre, su número de serie, por si me la quieren piratear, y fue inspeccionado por un tal, no sé quién, Joshua McLeod, no le entiendo, y empacado por, pues no quisieron poner su nombre, LS, LS, te mandamos un abrazo donde quiera que estés. Ay, qué chingona rima. Acá tenemos más cosas, ahorita les voy a enseñar, tenemos un talí, ¿se acuerdan que hace poco reaccioné a la guitarra de un youtuber que venía con talí? Y creo que ya les están poniendo talí, no sé si desde el 2018, porque mi guitarra 2016 no trae. Y tenemos este empaque, les voy a enseñar qué es lo que trae. Está difícil hacerlo con una mano, pero les voy a enseñar qué es lo que trae. Trae este paño, supongo que es para limpiar, no sé si las cuerdas o el cuerpo de la guitarra, trae sus llaves Allen que vamos a necesitar. Trae esta para ajustar el alma, estas son especiales luego de las Gibson. Trae el manual de propietario, que pues no sé, trae imágenes bastante chidas, ¿no? Wow, la neta si te dan ganas de comprarte otra guitarra. Y acá la garantía de Gibson de oro, oh yeah. Y ya realmente es todo lo que trae, o sea, aquí está la foto. Yo creo que voy a tomarle una foto de la foto de esta, así unida con la de la Les Paul de esta y con la de mi Gibson acústica. Estaría bastante bonito, ¿no crees? Ay, ¿quién las quiere? ¿Quién las quiere, chiquitas? ¿Quién las quiere, bebés? Están tan bonitas. Ay, mi amor. Y ahora con ustedes, unas tomas mamalonas. Les voy a confesar, me gustaba mucho el color rojo. O sea, me gusta mucho el color rojo de esta guitarra, Les Paul Tribble Special DC. Pero se parece a la de Brian May. Y digo, no tengo nada en contra de Brian May, es un gran guitarrista. Me gusta mucho su trabajo que ha hecho. Pero la verdad es de que no me gustaría que la gente piense que me compré la roja para parecerme a que tengo la Red Special de este señor. Entonces, que la venden, ¿eh? La venden así como réplicas oficiales. O sea, son réplicas autorizadas por él. Y creo que, de hecho, él las firma. Y valen una pasta, pero... Pero, pues, digo, si eres muy fan, pues esa es la opción. No es una guitarra parecida. Así que esta es la Gibson Les Paul Junior Tribble DC Número 47, A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, W, Warm, Brown. No sé qué madres. Algo que debo decir, verdad, es que esto, el fingerboard, se ve muy apagado. O sea, se ve muy muerto el color. No sé ustedes cómo lo vean. Tal vez lo ven mejor ya con mi edición de video. Pero sí se ve apagado. Pero eso se arregla nutriéndolo con aceite de limón. Y con unas palabras bellas como, ay, chiquita. Te pones bien cachonda. Y ya con eso va agarrando un poquito de color. Un poquito. Ay, ya le estoy tocando con otros dedos. Faltaba esta. Esta era la llavecita a alguien que me hace falta. Y ahora sí, sin más, vamos a pasar al sound test. Oh, qué sabroso. Faltaba. 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 Rodecillos Lo dejamos hasta acá Para no hacerles bien largo el video Entonces la solución está así de fácil Para que ya no se afine Pero me costó toda una tarde de investigación La verdad es que agradezco Haberme puesto a checar todo eso Porque es una lata Pero ya con eso Les digo Hay una solución barata Hay una solución un poquito más elaborada Si quieres cosas de mejor calidad en tu guitarra Pero ustedes se tienen que suscribir Y ver estos videos Para que les digan Cómo hacer que tu guitarra Cualquier guitarra Se te deje desafinar tanto Por favor Espero que el video les haya gustado Si fue así suscríbanse Les digo Manita arriba Comenten acá en la parte de abajo Les gustó el color Les gustó la guitarra Suena chido O suena bien culero Estoy grabando directamente En Logic Pro X Acá en la Mac Por lo tanto Es un sonido completamente digital Pero creo que de buena calidad Ya luego Les mostraré lo mejor Algo microfoneado Nos vemos mañana Cuídense mucho Y acuérdense Que los quiero Gracias Bye Hoy recordé El sitio donde Y acuérdense Gracias.